El índice de precios en origen y destino, elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, estimó que el precio de góndola y de origen para una canasta de 20 alimentos se deterioró 1,4% en el primer mes de 2016. El informe señala que el producto con mayor disparidad de valor continuó siendo la pera, donde el consumidor pagó en góndola casi 20 veces más de lo que recibió el agricultor en el campo. En ese sentido, agrega que la pera junto a la selga, el arroz y la manzana roja mantienen distorsiones muy acentuadas desde que comenzó la medición hace 6 meses. En enero se relevó además una canasta ganadera, donde la brecha promedio fue de 4,08 veces, pero subió 8,5% frente a diciembre pasado. Por otra parte, de los 20 alimentos agropecuarios que integran la canasta del índice relevado, en 10 de ellos la diferencia entre el precio de origen y el de destino se incrementó en enero, mientras que en los otros 10 se redujo. Sin embargo, las subas promedio de las brechas fueron levemente más acentuadas que las bajas promedio y por eso el índice mostró un leve deterioro.